La gente seria Oh El diálogo Si Le Anzi y Gerald El diálogo El que el eje nos controle Rock Music Lírico Estudio Boom Boom Bienvenido a mi universo Bajo un grado de licor, una dosis de madera Meditación provoca Un diálogo entre ambos Le Anzi y Gerald en conexión espiritual Todo en silencio A otro mundo fui a parar Bajo un grado de licor, una dosis de madera Meditación provoca Un diálogo entre ambos Le Anzi y Gerald en conexión espiritual A otro mundo fui a parar Llegué a un lugar Que no me esperaba Abrí los ojos y vi todo en blanco Yo sorprendido de una Me puse activo y de una forma extraña Encendí un cigarrillo Cuando miraba hacia abajo que encendía el cigarro Veo que sale un señor que vestía de blanco Se veía muy pulcro Se fumaba un ruso Con una bicha en la cintura Dije wow que abuso Entro en el diálogo Y le pregunto Yo a usted lo he visto en otro asunto Su rostro me parece conocido Su caminar parece a la de un conviven mío ¿Quién es usted? Es mi pregunta Tampoco sé dónde estoy Y esto no me resulta Mucho gusto yo soy Gerald Y ahora ¿Quién es usted? Hable claro señor para saber qué es lo que es Bajo un grado de licor Una dosis de madera Meditación provoca Un diálogo entre ambos Leansí y Gerald en conexión espiritual Todo en silencio A otro mundo fui a parar Bajo un grado de licor Una dosis de madera Meditación provoca Un diálogo entre ambos Leansí y Gerald en conexión espiritual A otro mundo fui a parar Mucho gusto mi son El Sánchez Sánchez De generación en generación No tengo clon ni imitación Para todos mi bendición Esa es mi opinión Y agregarle ciertas cosas a esta conversación Primero que nada te felicito Eres honesto y te admiro Humilde con elegancia Y desplázate tranquilo Lo segundo Lleva la suave en este mundo En este tiempo o siglo El sistema está muy rudo Lo tercero Sigue siendo verdadero Guerrero, certero Raperos, sincero Sensato del gueto La fama es un aguacero Que se va con el tiempo Lleva tu vida Relax Quieto como el anacleto Yo seguiré estando contigo Y abriéndote los caminos Y dándote la bendición Que necesites Mico Escapa tu papia Aquel protector El que siempre te corregirá Si cometes algún error Bajo un grado de licor Una dosis de madera Meditación provoca Un diálogo entre ambos Leansí y Gerald en conexión espiritual Todo en silencio A otro mundo fui a parar Bajo un grado de licor Una dosis de madera Meditación provoca Un diálogo entre ambos Leansí y Gerald en conexión espiritual A otro mundo fui a parar A ver si caigo Me imagino que usted escalea Tu una bicha porta Y eso me parece bien Si por tu una bicha Porque tengo la dicha Que da chuchito Para poder mover la ficha Y usted que hace con eso Porque le confieso Dicen que el maestro Está en contra de eso Te comento Que con este armamento Te cuido a ti Y le meto boom Al enemigo que está pendiente de ti Aunque ya entiendo Usted es mi protector Y que opina de esos muchos Que no comparten mi opinión Ignora al resto Que no apoya lo que has hecho Que te critican Y no se comportan serio Gracias por su criterio Y por ser muy honesto Solo le estrecharé la mano A los míos Serios Éxito Y sigue haciendo Hitchcock Recuerda que yo soy tú Y que tú eres yo Bajo un grado de licor Una dosis de madera Meditación provoca Un diálogo entre ambos Le anciller a la inconexión espiritual Todo en silencio A otro mundo fui a parar Bajo un grado de licor Una dosis de madera Meditación provoca Un diálogo entre ambos Le anciller a la inconexión espiritual A otro mundo fui a parar En conexión En conexión Espiritual Ea Si hay liga Mi son Recuerda que yo soy tú Y que tú eres yo De Ansi De Ansi Oa